La noche fría caiga sobre mí Y en el desierto yo me he encontrado Vamos, léalo aquí conmigo Me vio rodeado por Eguito y por Paraón Siendo impedido a proseguir Yo sé, sé que hoy tu fuego caerá sobre mí Vamos, cántelo con gúpido Sé que hoy tu fuego caerá sobre mí Y me llevará en ti a confiar Y me llevará en ti a confiar Y me llevará en ti a confiar Entonces diré Entonces diré Oh, abrá el mar Y yo pasaré Cantando y cantando en su presencia Entonces diré Entonces diré Oh, abrá el mar Y yo pasaré Cantando y cantando en su presencia Cuando la noche fría Cuando la noche fría caiga sobre mí Y en el desierto yo me he encontrado Me vio rodeado por Eguito y por Paraón Siendo impedido a proseguir Diga, yo sé, yo sé Sé que hoy tu fuego caerá sobre mí Vamos, canta con papá Sé que hoy tu fuego caerá sobre mí Y me llevará en ti a confiar Y me llevará en ti a confiar Y me llevará en ti a confiar Entonces diré Entonces diré Oh, abrá el mar Yo pasaré cantando y al canto es mi presencia Entonces diré Y yo voy a pasar Por eso salto, 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 salto en la presencia del Rey Por eso salto, 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 salto en la presencia del Rey Amo por eso grito Amo Padre Por eso salto, 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 salto en la presencia del Rey Por eso danzo, 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 danza Por eso, por eso grito, 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 grito en la presencia del rey Por eso corro, 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 corro en la presencia del rey Entonces diré, entonces diré Oh, abracer más Yo pasaré, cantando y lanzando en su presencia Entonces diré, oh, no me acerco Yo pasaré, cantando y lanzando en su presencia Cuando la noche fría, cuando la noche fría caiga sobre mí Y en el desierto yo me he encontrado Voy con papá, ¿verdad? Medio rodeado por el chito y preparado Siendo impedido, siendo impedido a proseguir Yo sé, sé que hoy tu fuego caerá sobre mí Sé que hoy tu fuego caerá sobre mí Y me llevará en ti confiar Vamos, confía Confía en su amor Entonces diré Entonces diré, oh, no me acerco Tuya es la gloria Yo pasaré, cantando y lanzando en su presencia Vamos, adórale como hijo Cántale como hijo Y yo pasaré, cantando y lanzando en su presencia Por eso salto Por eso salto, 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 salto En la presencia de Dios Por eso gato, 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 gato En la presencia de Dios Por eso grito Por eso grito, gato, gato, gato En la presencia de Dios Abba Padre Por eso corro, 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 corro En la presencia de Dios Por eso salto Por eso salto, 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 salto En la presencia de Dios Porque tú eres mi papá Por eso grito, gato, gato, gato En la presencia de Dios Vamos, críte, Abba Padre Abba Padre Vamos, alguien, corra Por eso corro, 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 corro Por eso salto, salto, salto En la presencia de Dios Entonces diré Entonces diré Oh, abres el mar Y yo pasaré Y yo pasaré Entonces diré Entonces diré Oh, abres el mar Y yo pasaré Saltando y danzando Entonces diré Entonces diré Entonces diré Oh, abres el mar Y yo pasaré Yo pasaré Saltando y danzando En su presencia Entonces diré Entonces diré Entonces diré Oh, abres el mar Y yo pasaré Y yo pasaré Saltando y danzando En su presencia Entonces diré Entonces diré Oh, abres el mar Y yo pasaré Saltando y danzando En su presencia Nadie se mueva Quiero orar por usted Amén Aleluya Aleluya Aceite Diga conmigo Aceite Aceite Pan Vino Vino Vino